El área de protección civil, sistema de aguas de la Ciudad de México y pues está haciendo un procedimiento de limpieza de toda la zona que quedó contaminada debido pues al robo de combustible que había en este lugar. Entonces pues hubo fuga de combustible, entonces quedó saturado el suelo. Entonces tiene que hacer una labor de limpieza permanente. Se está echando agua con una sustancia especial y con detergente en los drenajes de manera preventiva y pues se va a seguir haciendo hasta que baje cualquier paciente a tener buena estación. Notamos que aumentó el cordón de seguridad de ayer para hoy. Pues no es que haya nada más grave sino que sencillamente Protección Civil decidió que era mejor aumentar el cordón de protección y como dicen mis compañeros la prevención es nuestra fuerza. Y es lo que estamos haciendo y se está trabajando de manera muy muy coordinada y un reconocimiento a todas las instancias. Hay un centro de mando que coordina Pemex en donde está el guardián.